Atención y tiene que ver con malas noticias, malas noticias para las economías familiares. Anunciaron, ya está la confirmación por parte de las autoridades nacionales, la autorización de un incremento en el precio del gas envasado. Está aumentando bastante seguido el tema de la nafta y todo eso, eso que aumente tanto el gas y no mercadería y todo lo demás también. Y dentro de todo no tenemos tan cara las garrafas como en otros lados porque nos compran bastante seguido, pero sí es una cosa de que cambia la semana y cambia los precios de todo y llega la gente y te dice ya hubo aumento y sí, todo aumenta bastante seguido. Y nosotros comercializamos la de 10 solamente, así que supongo que en 200, 300 pesos más va a subir lo que es la garrafa. Y vamos a ver cuándo nos llega el aumento de la garrafa y de ahí vamos a tratar de buscar el precio tanto para nosotros sea bueno como para los clientes también. Sí, garrafas nos piden bastante seguido, nos quedamos sin garrafa y nos vienen a reponer, digamos. Bueno, por lo pronto para el público en general que se asesoren los costos porque puede ser que cuando vengan tengan ya el aumento. Claro, ya la semana que viene seguramente nos llega con aumento y vamos a aumentar lo que es el precio de la garrafa también. Nos encontramos en la planta de gas amarilla porque el aumento no solo es para consumidores sino también para distribuidores y fraccionadores como también para quienes están incluidos en el programa Tu Hogar. Hoy en día hay que recalcarle una garrafa de 10 kilos, está aproximadamente entre 1.500 y 1.400 pesos, de 15 kilos 2.200 pesos aproximadamente y de 45 kilos 9.500 pesos. El aumento todavía es incierto, los consumidores no se sabe, no está todavía detallado cuál va a ser el porcentaje, pero lo que sí es una realidad desde la Secretaría de Gobierno que se dio esta información que el gas aumentaría en los próximos días.